La policía en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente realizó una jornada de siembra de árboles en terrazas del puerto con el objetivo de enviar un mensaje sobre la protección a los ecosistemas. Realiza una siembra de árboles y se vincula al Grupo Juvenil Amigos de la Naturaleza con el fin de dejar el mensaje tanto a la comunidad como a los estudiantes de proteger nuestra fauna, nuestra flora, nuestros ecosistemas y en general nuestro medio ambiente. El Grupo Juvenil Amigos de la Naturaleza se vinculó en esta actividad con el fin de apoyar la jornada para proteger el medio ambiente. En el Día Mundial del Medio Ambiente quiero invitarlos a todos a proteger los ecosistemas y cuidar los recursos naturales que es el deber de todos. Y nosotros como jóvenes debemos impulsar el cambio. La Policía Ambiental hace estas jornadas con el fin de dejar un mensaje a la comunidad sobre la protección de la fauna y flora en el distrito.